La Secretaría Provincial de Colón de la Procuraduría de la Administración en seguimiento a las capacitaciones virtuales que viene desarrollando el Centro de Capacitación e Investigación en esta ocasión tiene el agrado de presentar a la Magister Cárez Palacios Ruda con el tema de la mediación comunitaria de las herramientas. La Magister Palacios es licenciada en Derechos y Ciencias Políticas con diplomado en Políticas Públicas posgrado en Comercio Internacional, posgrado en Mediación, Maestría en Negociación, Mediación y Arbitraje y en cuanto a su experiencia profesional podemos indicar que ha sido abogada independiente, docente abogada de la Alianza Ciudadana por Justicia, asesora de la Viceministra del Gobierno y actualmente subdirectora nacional de la Dirección de la Solución Arterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno. Sin más, presentamos a la Magister Cárez Palacios. Buenos días, tengan todos y todas. En esta ocasión vamos a hacer una presentación, un abordaje conceptual, normativo pero también basado en la experiencia en torno a la mediación comunitaria, cuáles son las principales técnicas y herramientas que se utilizan dentro de este Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflictos. Para nosotros es importante iniciar refiriéndonos a qué es la mediación comunitaria. Por supuesto, es una especialidad dentro del contexto de los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos como un método autocompositivo en el cual dos o más partes en conflicto pueden recurrir a un tercero imparcial llamado mediador para resolver sus diferencias. Como una especialidad en la mediación, ya que esta práctica requiere, por supuesto, no solamente cumplir con unos requisitos especiales para ser mediador, sino también conocer la naturaleza del conflicto comunitario. Desde este punto de vista, podemos señalar que en Panamá la mediación comunitaria ha tenido una evolución importante en estos últimos 10 años. Si bien es cierto, los Mecanismos Alternativos están regulados desde el año 1999 a través del Decreto Ley 5 de julio de 1999, donde se establece el marco general de la mediación. Es hasta el 2007 cuando se reglamenta a través de un decreto ejecutivo, el Decreto 777 del 2007, y se va a regular de manera explícita lo que va a ser el desarrollo de la mediación en las comunidades. A partir de esta fecha, se establecen requisitos especiales para poder ejercer la mediación comunitaria en Panamá. La diferencia que existe de esta mediación con respecto a la mediación general es definitivamente que, por una parte, quien sea mediador comunitario debe cumplir al día de hoy con los requisitos que están establecidos en la Ley 16 del 17 de junio del 2016, en el cual se van a modificar aquellos requisitos que ya se habían contemplado inicialmente en el año 2007. Además, quien esté facultado para mediar conflictos comunitarios tiene los límites establecidos en la propia ley. Esta persona, debidamente certificada por el Ministerio de Gobierno, no podrá mediar cualquier tipo de conflictos, solamente los que están definidos como competencias del juez de paz, es decir, los conflictos comunitarios que corresponden a la jurisdicción comunitaria de paz. Hacemos el señalamiento ya que quien se certifique como mediador y conciliador a través de un registro que está también debidamente establecido en el Ministerio de Gobierno tendrá amplias competencias para mediar conflictos de cualquier naturaleza. Llámense conflictos civiles, penales, laborales, todas aquellas materias que sean susceptibles de transacción, negociación, desistimiento, en cualquier ámbito, ya sea judicial o extrajudicial, tienen definitivamente esa facultad de mediar en cualquier tipo de naturaleza de conflicto. En cambio, los mediadores comunitarios en Panamá solamente podrán mediar los conflictos que están definidos taxativamente en la Ley 16 del 2016, es decir, conflictos que son competencia de los jueces de paz. Esta situación, bueno, es la realidad jurídica de cómo fue regulada la mediación comunitaria. No es la misma experiencia que se ha tenido en, por lo menos, la región latinoamericana. Hemos podido evaluar diversos programas de mediación comunitaria en países como Chile, Argentina, Perú, incluido Colombia, por supuesto, donde los requisitos no son iguales, donde posiblemente la naturaleza de los conflictos son mucho más amplios, no existen estos límites de competencia, y el mediador comunitario no tiene esa distinción en cuanto al mediador general. Sin embargo, sí quería hacer esa aclaración. Los antecedentes de la mediación comunitaria en nuestro país son muy importantes porque constituyen un punto de partida del desarrollo de lo que va a ser la resolución de conflictos en las comunidades. A partir del año 2007 y a partir del desarrollo de los programas de mediación comunitaria que inician con la Procuraduría de la Administración, cuando se crean los primeros centros de mediación, estos programas, posteriormente, ¿verdad?, fueron desarrollándose hasta la creación de los centros de mediación, que en la actualidad ya son más de 20 centros a nivel nacional. Sin embargo, con la Ley 16 del 2016, casi 10 años después, nosotros tenemos la posibilidad de que en nuestro país, en cada corregimiento, en cada casa de justicia comunitaria, podamos contar con un mediador comunitario. Eso abre el paraguas y una amplia apertura para que nuestros ciudadanos puedan resolver sus diferencias en una casa de justicia comunitaria a través de un mecanismo de resolución pacífica de conflictos. Es decir, que se establece un espacio de diálogo, un espacio donde las partes pueden voluntariamente establecer sus diferencias sin necesidad de ir, quizás, ¿verdad?, a un juzgado, sin necesidad, en este caso, o de recurrir, en el peor de los casos, a la violencia. Es un mecanismo pacificador. Como lo definiera Glaciela Fasarela, de la Universidad de Brasilia, ella define la mediación comunitaria como una herramienta de emancipación social y de empoderamiento social. Es decir, que es un mecanismo que faculta al propio ciudadano para resolver sus diferencias, tratando, obviamente, en este caso, con la ayuda, con la colaboración de un tercero, que está capacitado para estos efectos, pero son ellos los que van a encontrar el acuerdo y van a lograr resolverlo a través de herramientas de comunicación, herramientas de diálogo, que son básicamente esas herramientas que posee ese mediador comunitario. Y en ese espacio, lo importante es que se construyen nuevas relaciones comunitarias. Nosotros buscamos, y la mediación comunitaria busca establecer en la comunidad una nueva vía de diálogo, una nueva vía de comunicación pacífica, o que además prevenga la violencia. Es decir, que vamos a educar al ciudadano en una nueva forma de resolver sus conflictos. Esta práctica ha dado muy importantes resultados en todos los espacios donde se ha desarrollado, no solamente en Latinoamérica, también en Norteamérica, Estados Unidos tuvo mucho éxito en lo que ha sido el desarrollo de la mediación comunitaria. En Europa, esta práctica es ampliamente reconocida, y en otros continentes. Entonces, en Panamá, si bien es cierto, predomina una cultura de litigiosidad, de la confrontación, de ir a los tribunales a resolver nuestras diferencias, y en algunos casos incluso, de utilizar la violencia. Entonces, que contemos en nuestro sistema jurídico, en este caso, con herramientas que no solamente va a facilitar esa comunicación y ese acercamiento amistoso entre las partes, sino que además le da la fortaleza jurídica de que los resultados de esos acuerdos tengan una validez reconocida por la ley. Es decir, que la persona se compromete y va a estar obligada a cumplir con lo que ellos mismos hayan establecido. Entonces, eso tiene un gran valor, porque, por ejemplo, sabemos de otras experiencias donde, si bien es cierto, existe la mediación, carecen de validez jurídica muchos acuerdos, y estos acuerdos quedan solamente como compromiso entre partes. En nuestro país está reconocido y eso, pues, debemos sacarle provecho. A través de la ley 16, se está promoviendo la mediación comunitaria como parte de la justicia comunitaria de paz. Es decir, que debemos contar con un mediador que va a ser el principal auxiliar del juez de paz para resolver esos conflictos en la Casa de Justicia Comunitaria de Paz. Es decir, que desde el año 2017, que entra en vigencia la ley, a la fecha, pues, los municipios han estado en ese proceso de nombrar el personal de las Casas de Justicia Comunitaria y como Ministerio de Gobierno estamos promoviendo que se puedan nombrar a todos los mediadores que se requieren. Eso es una tarea que está en cumplimiento y realmente para nosotros es fundamental que la Casa de Justicia Comunitaria de Paz cuente con esos mediadores. Ahora bien, vamos a hacer una breve referencia a cuáles son esas herramientas básicas, elementales, que debe tener un mediador comunitario y que va a ser, digamos, la caja de herramientas que va a utilizar esa persona para resolver los conflictos que lleguen a sus manos, o sea, conflictos de naturaleza comunitaria. Como mediadores sabemos que existen un sinnúmero de técnicas, técnicas para mediar. Sin embargo, las podemos clasificar como las técnicas de romper el hielo y la confianza. Estas son técnicas en las que, sobre todo en la etapa inicial del proceso, cuando no se conocen las partes, uno hace uso de ellas para lograr generar la confianza que se necesita dentro de ese proceso de mediación. Y esas son, por ejemplo, la legitimación y la empatía. ¿Qué es la legitimación? Es una técnica en la que usted, a través del discurso, en cualquier etapa del proceso, usted motiva a las partes a que ellas participen, a que ellas se sientan empoderadas de lo que van a hacer. Si nosotros no logramos empoderar a las personas del rol que están llamados a cumplir, de comunicarse directamente, de conversar sobre sus diferencias, de expresar sus sentimientos y de incluso vencer esos miedos, si no logramos hacerlo, es muy difícil que ellos por sí solos lo logren y mucho menos logren llegar a un acuerdo. La técnica de legitimación permite motivar a una o ambas partes a que ellos puedan comunicarse de una manera mucho más amigable. Que se sienta por supuesto también en una muy buena comunicación con el mediador. Entonces, uno puede al llegar o al iniciar el proceso, uno les dice, por ejemplo, felicitaciones por haber tomado esta decisión, lo han hecho muy bien, realmente han dado un paso importante, ustedes son personas muy valientes, no todas las personas se atreven, primero porque no saben tal vez de qué se trata, entonces, ustedes ya son vencedores. Estas son palabras, son frases de motivación donde estamos legitimando a la persona para que actúe, en este caso por supuesto a través del mismo proceso de la mediación. La técnica de la empatía es una técnica muy importante porque usted como mediador debe lograr que ellos confíen en usted, que la parte sienta de que a usted le importa su conflicto, de que a usted le importa la situación que ellos están pasando. Usted debe hablar el mismo lenguaje de las partes, debe comunicarse manejando y conociendo las costumbres de esas personas. Si yo estoy en una mediación comunitaria en un barrio y yo como abogada soy mediadora pero soy abogada y posiblemente me voy a comunicar en un lenguaje un poco muy complicado, palabras técnicas y esas personas posiblemente son personas sencillas que no han ido a una universidad, que no se comunican de esa forma, yo no voy a generar empatía porque me van a ver como alguien diferente. el mediador tiene que ser una persona que se comunique en el lenguaje de las partes, por eso es que uno de los requisitos es que el mediador sea de esa comunidad, que conozca las costumbres de su comunidad y que por supuesto hable el mismo lenguaje. también tenemos técnicas que son técnicas de comunicación eminentemente, técnicas que van a permitir facilitar ese diálogo entre las partes, por ejemplo tenemos la escucha activa, si no, si un mediador no posee o no utiliza adecuadamente la escucha activa puede perder el hilo de la mediación y por ende si pierdes el orden en el proceso puedes perder el éxito de la mediación. La escucha activa implica saber comunicarse utilizando los medios verbales y no verbales, no solamente importa lo que la persona te dice, también debes tomar en cuenta su lenguaje no verbal, sus expresiones, hay una serie de técnicas que nos enseñan a los mediadores ¿verdad? qué significa mirar para la derecha, qué significa mirar para la izquierda, qué significa cuando la persona mira hacia abajo, todo tiene un significado, el mediador debe estar formado en estas técnicas para poder comprender al que está frente a él, qué sentimientos puede tener, qué emociones puede tener, posiblemente miedos que precisamente el mediador debe ayudar a vencer para que esa persona se atreva a hablar, para que esa persona se atreva a contar aquello que posiblemente han guardado hace años y que le ha generado un sentimiento en contra posiblemente de su vecino y esto ha generado una serie de conflictos que si no se atienden oportunamente pueden, señores, en muchos casos terminar en una tragedia. los conflictos comunitarios son de tal importancia que si se atienden en el momento oportuno estos mecanismos como la mediación comunitaria pueden ser o constituir una importante herramienta de prevención del crimen y prevención de la violencia. No debemos esperar a que ese conflicto escale hasta llegar a la violencia, de allí la importancia de la intervención de un mediador comunitario en el momento oportuno y dentro por supuesto de un proceso de mediación es la etapa más importante en la que usted a través de estas técnicas de comunicación usted va a lograr que esas personas manejen adecuadamente sus emociones puedan expresar sus sentimientos puedan manifestar lo que están pensando posiblemente hacer y tomar acciones respecto a eso el mediador debe ser un guía una persona que sabe escuchar una persona que comprende y que por ende genera la empatía con las partes en esta técnica de la escucha activa usted debe prestar atención a todo lo que las personas digan escuchar lo que las personas dicen ¿por qué? porque si no escuchamos entonces no vamos a poder hacer uso de las demás técnicas hay una técnica que se llama el parafraseo el parafraseo es una técnica donde usted escuchando a las personas usted va a repetir aquello que la persona dijo quitando posiblemente los comentarios negativos que hizo respecto al otro aquellas percepciones también demasiado negativas que le afectan en sus emociones entonces le vamos a través del parafraseo repitiendo lo que la persona dice para que él vuelva a escucharlo lo mismo que él dijo lo escuche del mediador pero en palabras quizás más sencillas en palabras un poco más amigables si la persona le dice odio a esa mujer porque se para todos los días frente a mi casa a tirar la basura el mediador le pregunta disculpe lo que usted ha querido decir es que a usted no le cae bien esa persona porque ella todos los días va a depositar la basura frente al tinaco que está frente a su casa entonces es lo mismo pero desde las palabras de un tercero que está escuchando posiblemente va a sonar distinto o sea la otra persona va a volver a escuchar el mismo relato entonces bueno el odio esa palabra verdad tan fuerte la quitamos la cambiamos por un sinónimo por una palabra que sea menos fuerte entonces vamos bajando el tono el tono en la forma en que por supuesto muchas personas que vienen ante un mediador van a expresarlo porque es lo que sienten entonces créanme que después de la práctica repetida de este tipo de herramientas de técnicas vamos bajando los niveles de agresividad verdad esos sentimientos tan negativos por supuesto que dentro de las técnicas de comunicación tenemos la técnica de preguntas la técnica del resumen también las preguntas es una técnica importante porque el mediador tiene que sacar toda la información posible para él entender el conflicto conocer el conflicto hay diferentes tipos de preguntas preguntas abiertas preguntas cerradas preguntas reflexivas no solamente las preguntas sirven para obtener información también pueden servir para que esa otra persona reflexione sobre una situación que tal vez no la había meditado ¿usted se ha puesto a pensar cómo se siente esa persona cada vez que usted la insulta? entonces es una pregunta que puede contestar sí o no pero lo que busca es que esa persona reflexione sobre lo que ha hecho el resumen es una técnica importante porque el resumen va a permitir sobre todo estos relatos tan largos que muchas veces hacen las personas usted va recortando el tiempo y aclarando la información entonces lo que una de las partes se tomó tal vez 10 minutos en contable usted en 2 minutos lo va a resumir y eso va a permitir aclarar también toda la información que le hayan brindado saber si usted entendió lo que esa persona quiso decir es muy importante que el mediador entienda el conflicto es muy importante que el mediador conozca lo que sucedió ¿por qué? porque usted puede recrear una historia que sea una historia comprendida para las dos partes recuerde que en estas situaciones cada parte tiene una percepción de lo sucedido entonces usted como un tercero que desde afuera debe mirar con más objetividad lo que ocurrió usted debe entonces plantearles a través de un resumen ir generando o recreando lo sucedido de algo en donde usted no participó pero al escuchar usted va a ir entendiendo y va a ir formulando una versión de la historia que sea compartida por las dos partes en este ejercicio muchas veces descubrimos que las personas tenían percepciones totalmente distintas de la realidad a pesar de ser un solo hecho dos o más personas tenían tres o cuatro versiones de ese hecho entonces el mediador debe aclarar porque muchas veces los conflictos se generan por desinformación o por definitivamente no todos conocen todo lo ocurrido entonces eso se va a aclarar dentro de un proceso de mediación y bueno ya para finalizar realmente vamos a tratar de explicar las técnicas subjetivas que son técnicas muy cortas pero son técnicas muy interesantes que nos van a permitir sacar o generar aquellas alternativas para llegar a un posible acuerdo técnicas como la lluvia de ideas la lluvia de ideas permite que las personas por sí mismas piensen en las posibles soluciones dice que cuando usted hace el ejercicio a una persona lo primero que esa persona le expresa generalmente es lo primero que pensó es lo primero que lo aquello que tiene presente entonces la lluvia de ideas va a generar eso sacar las mejores ideas que tiene una persona ese ejercicio usted lo hace en uno en dos en tres minutos quiero que ambas partes me expliquen o me indiquen cuáles son tres posibilidades que ven ante este conflicto entonces le da el turno a cada uno para que explique en un minuto ¿qué piensa? piensa en tres posibilidades entonces eso genera afianzar en el proceso acercarse al acuerdo y también permite que las partes logren por sí mismas encontrar la solución sin que usted obviamente tenga que decírselas el caucus es una herramienta que no es más que la reunión privada que realizan las partes dentro de un proceso de mediación con el mediador de manera separada esto va a permitir que en esa reunión privada las personas le cuenten situaciones que antes no se atrevían a decir en la sesión conjunta en mi experiencia como mediadora me pasó muchas veces en las que el caucus permitió conocer y encontrar la razón de ser del conflicto y conocer los verdaderos intereses de la persona porque cuando estábamos en grupo o sea estábamos todos reunidos una de las partes no se atrevía a hablar no se atrevía a expresar pero cuando lo hice en privado esa persona logró expresarse logró exteriorizar porque no quería que el otro le escuchara entonces de esta manera uno como mediador les debe ayudar para que aunque bajo el principio de confidencialidad si ellos no quieren no se dice pero usted entonces puede más abiertamente preguntar orientarle hacia donde posiblemente él pueda buscar esa salida o buscar esas posibles soluciones tratando entonces de saber y conocer cuáles son las emociones que le han impedido posiblemente hacer las paces con un amigo con un vecino o hasta con un familiar porque quiero decirles que hay muchos conflictos comunitarios que se dan en la relación familiar parientes hay barrios donde viven son primos son tíos entonces muchas veces entre esas familias se van generando conflictos entonces allí hay muchas situaciones que sanar muchas situaciones que hablar porque antes tal vez no habían tenido el espacio no habían tenido la ayuda de alguien con esa capacitación con esas habilidades para poderlos orientar mejor en la búsqueda de una solución en el conocimiento de ellos mismos en el conocimiento de sus emociones bueno esto básicamente constituye la principal caja de herramientas de un mediador técnicas de romper el hielo técnicas subjetivas técnicas que permiten lograr empoderar a las personas en la solución de su conflicto pero también guiarlos ayudarlos escucharlos la mediación comunitaria es una importante oportunidad que tenemos en Panamá para que el ciudadano en cualquier espacio a nivel comunitario pueda lograr encontrar a alguien que le pueda escuchar una persona debidamente formada y capacitada por eso es muy importante que aquellos interesados en formarse como mediadores o que ya lo hayan hecho también sigamos un proceso de actualización un proceso de formación continua que nos va a permitir poder darles a aquellas personas que acudan ante ustedes como mediadores comunitarios realmente encontrar la oportunidad de un posible acuerdo entonces pues les exhortamos a que sigamos en este proceso de formación de capacitación en la dirección de resolución alterna de conflicto del ministerio gobierno llevamos los registros de mediadores y conciliadores y mediadores y conciliadores comunitarios siempre apegados a la ley 16 del 2016 respecto a los requisitos que deben cumplir y en base a eso se les otorga la respectiva certificación y estamos a sus órdenes pues para las preguntas o dudas que surjan los teléfonos en nuestras oficinas 512-2046 también puede escribirnos al correo electrónico kpalacios arroba mingo.go.pa muchas gracias